¡Sinorio! ¡Sinorio con la bombero lejna! ¡Saludos! ¡A reserrar a los mismos! ¡No, no, no! ¡Sinorio con su parito! ¡No, no, no! ¡Sinorio con su parito! ¡Sinorio con su parito! ¡Anda le vuelen, en su parito! ¡Sinorio con su parito! ¡No, no! ¡Van a servir en todo! ¡No me refiero con cosas en la vida! ¡Ole, era mía! ¡Tú fuiste un momento! ¡Y nada de esto! ¡Pero no era mía! ¡Y no sabías! ¡No fue mucho tiempo! ¡Y solo acepto! ¡Pero no quería! ¡Y lo que sentías! ¡Por dos días! ¡Y memorías! ¡Y me tenías! ¡Y lo sabías! ¡Y yo no sabía! ¡Cuánto tiempo! ¡Yo no sabía! ¡Y lo sabía! ¡Y lo sabía! ¡Y me tenías! ¡Y no sabía! ¡Y yo no sabía! ¡ kon samura! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!